La versión degenerada de Flash. En el universo de Boys tenemos a dos versiones del velocista. El primero que formó parte de los siete fue Mr. Marathon, pero sería reemplazado por Atroian después de su muerte. No se sabe mucho de la vida de este personaje, sin embargo, durante el 11 de septiembre Jack de Júpiter intentó huir, pero Mr. Marathon lo convenció de que lo dejara quedarse. Mr. Marathon, a pesar de que sabía que el avión iba a caer, quería intentar salvar a las personas. Cuando Homelander intenta escapar, abandonando su misión, Mr. Marathon lo convenció de continuar e intentar ser un verdadero héroe. Mr. Marathon saltó sobre la espalda de Homelander. Homelander toma distancia y golpea la cola del avión, pero lo hizo con tanta fuerza que destrozó la nave, y en el proceso mató a Mr. Marathon. Este personaje poseía velocidad sobrehumana debido al compuesto B. Luego tenemos al velocista Atroian, quien fue reclutado por los siete, dejando el grupo que formó parte anteriormente, conocido como los Teenage Kicks. Atroian fue responsable de matar a la novia de Huey, mientras perseguía a un criminal, según este. No se sabe nada tampoco sobre la vida de Atroian, pero el sujeto era egocéntrico, que no le importaba más nadie, solo a él mismo. Atroian intentó abusar a la fuerza, a Starlight, debido al que el velocista comenzó a sentir un odio hacia la chica, pero esta última lo atacaría defendiéndose, dejando ciego temporalmente a Atroian. Starlight, antes de irse, le dice que nunca podrá estar verdaderamente con una mujer como ella, y que su pito parecía un alfiler.